Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez El mundo de piñatas, piñatas, diseños increíbles, precios espectaculares Ahora, ahora, ya contamos con el regalo para mamá Este 10 de mayo, tenemos bonitos y toda una gran variedad en hermosos regalos Adecuado para ese día tan especial a mamá Agazaje a mamá, con un bonito regalo Porque mamá, si lo merece, y lo merece en grande Muchas felicidades mamá Les desea, el mundo de piñatas Visítenos, estamos ubicados frente al parque central de la Villa de Vicente Guerrero El mundo de piñatas, contamos con el regalo para mamá este 10 de mayo Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez